Bueno fíjense que hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, delicado, importante, delicado no? Vamos a aclarar ciertas cosas, espero se puedan aclarar y no nos vayamos a los golpes, eso no se salga de control, muchas veces se salen de control las cosas pero digo yo que se sale de control cuando se altera mucho, o sea que no es cuando se altera, cuando ya no hay ni que decir entonces van, que ya no tienes como defenderte, de esa manera te vas porque ya no te salen mas cosas, inventaciones No es como el toro, pues si, bueno fíjense que yo estuve viendo los comentarios del video cuando Roman llegó a aclarar lo del chico, no, fue... Que para allá no grabó? Si, el Roman llegó pero fue a... porque Chino le hizo un préstamo y vos ahora haces con el Roman, te recordas Chino? Pero eso fue a donde? Allá, en la casa de la china? Ajá, ahí en la orilla de la calle? Eso fue allá en la casa de la china, eso Cuando estabas parado así, orilla el entradero de la china? Cuando yo estaba sentado arriba de la palangana del carro, y luego estaba así abajo Fíjense que como... Yo estaba sentada así en la compuerta del carro, entonces yo no me di cuenta, osea que caras hicieron ustedes Hasta que fui a ver los comentarios, porque salió un tiktok como ven que recortan todos esos pedacitos Si, así Yo lo vi y dije yo, que raro, me fui a meter a Youtube y empecé a buscar el video y encontré los comentarios Y estaban diciendo de que Vos Lobo con Rola se quedaron viendo y se ríen Como que ustedes saben, como que ustedes fueron porque, osea cuando estaban hablando lo de chino Osea como que ustedes esconden algo, ahí están los comentarios No vive, fíjate pues, si, si nos hicimos esa mirada es por lo que estaban hablando Yo aclaro claramente de lo que está pasando, yo sé cual tema hablaron del chino cuando apareció desnudo Entonces, este, yo en primer lugar al chino, incluso yo no soy ni de aquí, ni vivo aquí Para andar vigilándole los pasos al chino, y ni me interesa la vida del chino Por mi, que se duerma en el charco, si el quiere, donde el quiera, en el monte, en el zacate Onde el se le pegue la gana, pero a mi ni me interesa la vida de el Y tampoco voy a venir a hacerle yo al chino quitarle la ropa o desnudarlo Porque no soy de ese tipo de personas tampoco, verdad Y entonces, este, y este, entonces, yo ese día si le hice caras Porque no sé si le, no sé quién fue el que le dijo que le habían dado al chino, va Y el chino dijo, mi huevo, dijo, entonces yo le dije así, ve, porque tengo maña de hacerle así Y yo le dije así, ve, no sé cómo, porque le hice señas Y me empecé a reír, para no, dije yo así, va, porque de luego que le quitaron toda la ropa al chino Dije, me imagino que le dieron tocho morocho, va, y entonces yo como tengo maña de hacerle así, va Y le dije, para no, y me empecé a reír, va, con este Te acordás cuando te dije, como dijo, como dijo la música, ¿a quién pucho? Ajá Puchamelocho ¿Vai? Así, ya va, ya viste Esa nunca la había ido yo puchando No la había ido ya ¿Ya viste? Puchamelocho Ajá Pues sí, así está va, incluso el chino El chino estaba anestesiado, de alcoholizado, va, pero yo al chino nunca le faltaba el respeto, ni él tampoco se ha pasado de verga conmigo, va Cabala, así es Pero, o sea, lo que la gente dice es que ustedes estaban riendo, o sea, como... Sí, por eso le digo que me estaba riendo, como que... Como que si ellos hayan sido, ahí saben la verdad O sea, como que por ejemplo, la mayoría está hablando de algo, y yo empiezo a reír ¿Cómo voy a andar aquí? ¿Qué gano yo con sacarle la ropa a otro hombre? Sí, sí No tiene sentido Y saber a qué horas fue también Y además que ni vivo aquí, como lo digo yo, no sé Que ahí sí, pues... Cabala El que lo hizo, por chingaza lo hizo ¿Qué dice el chino? ¿Qué opinas chino? Pues fíjense que... Miren, yo voy a hablar, voy a decir esto, yo soy honesto, va Lobo en primer lugar, él no es de aquí, va Vamos en primer lugar, va Y Rola, pues la verdad, yo no lo sentí, va Porque yo, yo exactamente Ah, bueno, entonces ahí ya está aclarando chino No, ajá, ahí lo estoy aclarando yo, ajá Rola, a ver, va, porque yo no andaba con él Yo me fui a chupar solo, y solo Yo solo me estaba, yo solo me acuerdo Que si estaba el dueño ahí Que yo le invité un par de cervezas, va Pero eran coronas Entonces ahí estaba yo chupando, va Y a él, al dueño que le invité un par, va Pero de ahí, cuando, eso fue el 14 El 14, el 14 de septiembre, ajá Sí, cuando hubo baile en el salón Ajá Y yo me, que si no sentí, va Te dicen, aún dicen que Yo eché mi teléfono en la bolsa Ya me voy muchachas, dije que les dije Y que si, yo, saber cómo fue, ya no aguanté Me senté, me senté, recostado en la pared Me senté, y que si, este... Ahí ya no me acuerdo qué pasó, va Pero fuiste a averiguar tan siquiera algo ahí donde estuviste Yo fui a preguntar al otro día, fui a preguntar mi teléfono Ajá, ajá Y no le dieron respuesta No me dieron respuesta, solo me dijeron que si Yo lo recogí, porque yo estaba escuchando música Yo me acuerdo Metí mi teléfono en la bolsa, va Y mi pisto que cargaba Y ahí al otro día, cuando amanecí sin ropa ¿No? Dije yo ¿Qué diablos me pasó? Dije entre mí, ya cuando, cuando sentí, ya sin ropa, va Lo que hice, me fui a la chingada para la casa en eso de la madrugada Entonces quiere decir que vos, no es que te levantaron, sino que vos Mismo te fuiste para la casa Donde se te pasó el ebrio, te levantaste Ajá Y ahí te diste cuenta Cuando sentí, cuando me levanté pa la madre, sin ropa, sin nada Me fui a la chingada para la casa de ese mismo Imagínate que tenías cincho y ni se ¿Y no viste ahí donde estabas? Sí O sea, de la ropa, de todo eso no sabes nada No, nada ¿Y cuando te levantaste no viste alrededor? Si había, estaba ahí No, no había nada No había nada O sea, no había nada así, de tu ropa así al otro lado No, no había nada, porque, por qué digo yo, porque había luz Hay luz ahí, todo abierto ¿Y no hay cámaras ahí? No, no hay Y si hubiera habido cámaras, sí, yo me doy cuenta quién es Pero, no, no hay Chino, pero no sentiste que le agarró No, es que no sentí, Vivi ¿Por qué no sentí? Porque estaba exactamente De una vez De una vez Chino Chino como una ya anda No, viera que raro le agarra al chino Porque cuando él toma, como que se le cierran los ojos Como que le baja sueño a chino Sí, un sueño que me agarra y Y yo no me quedo bien Puro mirar que este chino, es que dicen van varios Yo no he dicho van, si es cierto van Pero dicen algunos casos van cuando la persona chupa mucho Y a veces se quedan tirados así dormidos Dicen que a veces ya no regresan, ya no Se ahogan Se ahogan Se mueren Se ahogan porque así se ha visto varios casos allá No, pero yo dije ya Ajá Pero sí, eso es la verdad que digo yo Pero el hombre no 30 años ya no toma el chino Ya no ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Como una semana Como 15 días No, sí Llevan dos semanas ya Pasó el sábado cuando se le habló El sábado no tomó Este sábado que pasó ¿Cuándo fue el 14? No No Hace 15 días ahorita cumplió el sábado Pero si no volviste a tomar Yo te digo del reto que te pusieron Para esta parte Son como una semana Si Porque vos volviste a tomar Después o ya no? Ya no Ya no ha tomado Y no desde el 14 cuando me Toda la única cerveza que tomó allá No más para el almuerzo de ahí Ya no Ya no tomó Ajá Pero todavía no me habían puesto el reto No Aclarate una vez Si porque si no Vaya solo ese día y de ahí El almuerzo pasó Es que el chino hablando así La neta tiene palabras Solo Una gallo me tomé Cuando estaba ¿Quién estaba ahí? A vos Me dijiste Chate otra No Ya no Chale vos si querés Yo te contesté esa palabra Ajá Y es que había varias cervezas ahí Vaya entonces Pero si Cuando me pasó eso Fue el 14 Ajá Y pues Durante Que me pusieron el reto Ya no Porque eso es lo que digo yo Si yo digo una palabra Porque lo sostengo Y digo No No El 14 Y el 15 Ya no desfilo el chino Ya no pues No Amaneció el domingo De cruz Cabal El verde Y total Que eso pasó Mucha Así que No pero Así Así Lo hicieron Por las caras que se hicieron Así lo dejo claro Mucha Yo soy consciente Yo soy consciente Con No andaba conmigo Ni Rola Solo yo solo ¿Y no viste vos quien hizo eso? No O sea Y si yo haya visto Ahí ya es otro problema Que no quieras decirlo Si No yo soy consciente Con el chino Porque yo con chino Como le digo Si en veces Yo a veces lo he visto Cuando el Eh Pasa Un día que estaba yo ahí En la ¿Cómo se llama la tienda? Ahí Cuando pasaste bolo Y vine yo te dije Chino Te dije yo así Te voy a dejar Lo fuimos a dejar Porque eso se hace Ah pero eso ya tiene tiempo Ajá Ya tiene tiempo Pero ese día ¿Cuál es? Ese día si yo no me di cuenta Si tomó O estaba tomando cabal 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 Ajá Entonces que era uno a uno Entre compañeros Tenemos que apoyarnos ¿Verdad? No hacer eso No hacer eso Incluso ese día Nosotros ahí en la salida De ahí Donde trabajamos Este Manguero va Me invitó un Zailoe Y ustedes comenzaron a tomar Cabal Cabal Ahí estaba la chino Ellos estaban ahí Ellos estaban ahí Los patas iban a platicar con Rola Y yo los acompañé ahí Y de ahí El chino ya estaba tomado Y dijo Rola Andá dejalo vos Giovanni Que ya está tomado Que se vaya patas Y el chino se paró Y así Pero no fue el día siguiente Que los No No Ya tiene rato Y lo fueron a dejar Pero Eso es lo que hago yo Si Medio no puede ayudar a la persona De esa manera Eso fue cuando la tuiti Y vengó a Zóculo Cabal Ah Ajá Pero Ya que yo no lo quisiera dejar Le dije a Giovanni Ay eso fue otra vez Eso fue después Entonces ya estamos claros Muchachas Así pasó todo Entonces En primer lugar no andaba lobo conmigo Ni Rola Solo yo andaba Y pues Yo creo que de eso Con esa mirada Ahí aprendí a ser un hombre formal Y pues ahorita Estoy tomando las cosas No Estoy tomando las cosas Como debe ser Y pues Creo que ya es tiempo de cambiar Un hombre diferente Un hombre formal Ser responsable en mi hogar Mano dura Así es Si porque uno no todo el tiempo No todo el tiempo No todo el tiempo Ya es tiempo que pues Empeces a agarrar ya pena Es cierto que hijos y mujeres No tienes No tengo pero Pero ya en normalidad De cuidarte vos De atenderte vos mismo De comprar lo que necesitas Arreglar Pues cosas así Y no malgastarte tu dinero En lo que no vale la pena Y si puede Porque ya ese día Que dice que le dieron un dinero ¿Su cincho? Para comprar su cincho luego Ajá Comprase otra cosa para la casa Ah si Y también quiero De ese dinero Ahorita vamos a ir allá Los voy a llevar Quiere ir a mostrar Dice como dejó su casa Vaya ahí está O sea que cuando uno Trata la manera De evitar eso Yo felicito a Chino va Porque yo siempre Pues siempre yo le he dado consejos Si tu eres la que Has estado conmigo siempre Le das consejos Y pues gracias Que cambie Que cambie Pues gracias a Dios Pues yo he visto que él Si ha estado cambiando Echale ganas Chino Yo sé que si se puede Mientras que uno quiera Se puede Pero si uno dice no Entonces no puede Entonces yo te felicito Chino Gracias Mariana Porque realmente Pues se ve el cambio en ti Y espero en Dios Pues que sigas así Pues fíjate que Cuando alguien le habla algo a uno No es No es para el bien de la persona Que el bien es para uno Si es el bien para uno Ajá Bueno entonces aclarando Verdad lo de los Así es así que ya Claro No andaba luego conmigo Ni conmita Solo yo andaba Vio los senticiones ahí Ni conmigo